Estamos acostumbrados a que la lluvia, el granizo o la nieve caigan del cielo. ¿Pero sabías que a veces el cielo trae sorpresas? En China te puede caer un ejército de pulpos y camarones. El cielo mexicano te puede regalar un montón de peces. Y en Australia el granizo es sustituido por arañas y murciélagos. Estás a punto de ver cómo es. En este episodio te enseñaré las lluvias más increíbles del planeta que definitivamente te sorprenderán. Vamos allá. Pulpo. China es un país rico en marisco. Es tan rico en él que allí el marisco cae literalmente del cielo. Al menos esto ha sucedido al menos una vez. En junio de 2018 la ciudad de China de Guindao vio una inusual lluvia de criaturas marinas. Pulpos, camarones y estrellas de mar cayeron sobre los residentes de la ciudad. La lluvia fue intensa. Los residentes encontraron criaturas marinas en las carreteras, en los autos e incluso en los cables eléctricos. Por supuesto, la inusual lluvia no pasó desapercibida. El mundo entero se enteró a través de las redes sociales que los chinos inundaron de fotos. Los meteorólogos explicaron la extraña lluvia de forma muy sencilla. En su opinión, las criaturas marinas que cayeron sobre la ciudad fueron víctimas de una fuerte tormenta en el mar amarillo. Los animales pueden estar a cientos de kilómetros del mar. En general, la lluvia de criaturas marinas es un fenómeno inusual, pero él no el más raro. Por ejemplo, un año antes de la extraña precipitación en Guindao, una lluvia similar cayó en México. A finales de septiembre de 2017, todos los residentes recibieron peces gratis que literalmente cayeron sobre sus cabezas desde el cielo. Sucedió en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Al igual que en el caso de la lluvia de pescado china, fue causada por una tormenta. Poco antes de la lluvia de peces, la tormenta tropical Pilar se formó frente a la costa occidental de México y desarrolló una velocidad considerable. Al parecer, la tormenta levantó peces del agua a gran altura y los arrojó sobre una ciudad mexicana. La lluvia de peces, aunque interesante, no es el fenómeno más agradable. Hay que admitir que no es genial tener todo tipo de pulpos volando hacia ti desde el cielo, ¿verdad? Pero hay cosas peores. La lluvia de ranas, por ejemplo. Así ocurrió en 2005 en la ciudad serbia de Otsassil. Los residentes pensaron que era el fin del mundo cuando una nube de forma y color extraño apareció en el horizonte. Al fin y al cabo, una horda de miles de ranas avanzaba hacia ellos. Según testigos presenciales, primero vieron una extraña nube que parecía aparecer de la nada. La gente salió a contemplar tan extraordinario espectáculo, cuando de repente miles de ranas comenzaron a caer del cielo. La gente entró en pánico y se acurrucó en el interior y todo el tráfico del pueblo se detuvo. Entre lugareños corrió el rumor de que un avión que transportaba ranas había explotado en el aire, pero los expertos lo tranquilizaron rápidamente. Según el climatólogo es la visa Igniatóbic, la culpa fue de la tormenta. Sí, la tormenta otra vez. Como dijo el climatólogo, lo más probable es que el torbellino levantara el agua de la superficie de algún pantano o algo, aspirando a las ranas que allí vivían. Luego el torbellino llegó al volátil pantano hasta Otsassil, donde las ranas llovieron sobre las cabezas de estas personas. Miles de arañas cayendo sobre tu cabeza son una experiencia desagradable. Pero, ¿qué hay de algo aún más desagradable? Como las arañas. Sí, resuelta que existen tales lluvias. Hace un año, como si los australianos no tuvieran ya suficientes arañas espeluznantes. Muchas cosas se cubrieron de telarañas que llegaban hasta el cielo. Cada vez que caían más arañas negras desde gran altura, y los residentes no tendían qué hacer con esto y para qué prepararse. Una vez más, no se veía el fin del mundo. Científicos volvieron a tranquilizar a los lugareños, diciendo que la causa de la lluvia de la araña fue... ¿Crees que fue un tornado o una tormenta, no? Esta vez no hubo tormentas. Los naturalistas dijeron a los lugareños que las arañas utilizan el método del globo cuando migran. Estos animales tejen telas en las copas de los árboles. Luego el viento las recoge y las lanza a grandes distancias. Según científicos, las arañas pueden flotar hasta 3 kilómetros por encima del suelo. De ahí la sensación de lluvia de arañas. Por cierto, científicos creen que esta precipitación de artrópodos tiene incluso sus ventajas. Las arañas pueden ayudar a la gente en la lucha contra las plagas en la agricultura. Porque estos artrópodos son los principales cazadores de insectos. Una araña lanzada desde el cielo a algún campo eliminará rápidamente a los enemigos. Los australianos tuvieron en parte la suerte de que les cayeran las arañas al del cielo. Aunque sea desagradable, siempre podría ser peor. Por ejemplo, un tiburón o una precipitación en forma de serpientes pueden caer del cielo. Es difícil de creer, pero ha ocurrido. Sigue atento para conocer a estos extraños fenómenos y para ver otras increíbles lluvias que te sorprenderán. ¡Tiburón! ¡Están lloviendo tiburones! Es difícil de creer que esto sea posible. Pero la historia, de hecho, conoce al menos una historia así. Sin embargo, es difícil llamarlo lluvia. Más bien, se trata de una mini lluvia. En 2015, unos niños de Virginia encontraron una cría de tiburones en su patio delantero. Al parecer cayó del cielo. ¿Pero cómo llegó allí? ¿La culpa es de otra tormenta? Según científicos, la culpa no la tiene ninguna tormenta. Lo más probable es que el tiburón fuera sacado del agua por algún ave rapaz, que luego lo dejó caer descuidadamente en el patio. Algo similar se ha observado en Australia. Hace unos años, unos automovilistas encontraron un tiburón muerto en una carretera. Como puedes ver, se es mucho más grande que la cría de tiburón encontrada en el patio de Virginia. Las fotos del depredador se hicieron virales en redes sociales e incluso causaron pánico entre algunos accidentes supersticiosos que pensaron que en su zona habían llovido tiburones. Los biólogos sugirieron que no había llovido y que el tiburón simplemente había sido arrojado a la calzada por alguien. Pero quizás científicos o ellos estaban equivocados, ya que en Australia llueven arañas, ¿por qué no iban a llover también tiburones? Vale, ¿que llueven tiburones? Es una exageración. Aún así, un par de tiburones en la carretera difícilmente puede llamarse lluvia. ¿Pero qué hay de un aguacero entero de animales? Y no de peces o camarones inofensivos, sino de verdaderas serpientes. Ha pasado. La más increíble lluvia de serpientes ocurrió en Memphis, Tennessee, Estados Unidos. Ocurrió hace mucho tiempo en enero de 1877. Durante 15 minutos, llovieron sin parar sobre la ciudad de serpientes de hasta 45 centímetros de longitud. Cuando la lluvia naimó las calles, estaban sembradas de serpientes de color marrón oscuro y negro. Los reptiles estaban por todas partes, y como ya repetí, marrón y negro, esparcidos en todas las zonas, en las aceras, en las carreteras, en los tejados y en los patios. Ya se puede adivinar la razón de las inusuales precipitaciones. El tornado tuvo la culpa otra vez. ¿Pero ese es un consuelo para los excedentes que tuvieron que trabajar duro para limpiar todo el espeluznante desorden superando el miedo? Por cierto, no fue ni mucho menos la única ni la primera lluvia de este tipo. En Estados Unidos han visto otras lluvias con estos reptiles y más. Mirlos comunes Uno de ellos tuvo lugar hace relativamente poco tiempo, en el estado de Arkansas. Más de mil mirlos comunes cayeron del cielo en la noche vieja de 2011. La ciudad de Bibi se vio especialmente afectado con el mayor número de mirlos comunes caídos en sus alrededores. Curiosamente, esa noche llovieron mirlos comunes exclusivamente sobre Arkansas. No se encontraron aves de otras especies. Por desgracia, las aves no pudieron sobrevivir. Pero curiosamente no murieron al chocar contra el suelo. Los investigadores que estudiaron las aves llegaron a la conclusión que los mirlos comunes parecían haber chocado con algún objeto en el aire y volaron al suelo ya sin aliento. Algunos pensaron que los pájaros habían quedado atrapados en una nube de tormenta, donde habían sido golpeados por una potente granizada, mientras que otros pensaron que una bandada de pájaros había chocado con un avión o un helicóptero. Pero resultó ser diferente. Lo más probable es que los pájaros fueran alcanzados por los petardos y fuegos artificiales de Año Nuevo. Zorras voladoras Algo similar ocurrió hace unos años en Australia. Hubo una extraña lluvia de zorros voladores. No de zorros astutos que pueden volar, sino de murciélagos o murciélagos de la fruta, para ser más precisos, están incluidos en el libro rojo. Muchas zonas, entre ellas Campbelltown, quedaron sembrados de miles de criaturas voladoras que cayeron del cielo. La causa de las inusuales precipitaciones no fue una tormenta, un tornado o un fuego artificial, sino el calor del que los australianos no son ajenos. La temperatura superó los 40 grados Celsius, lo que es peligroso para los zorros voladores. Con semejante calor pierden el control sobre sí mismos, dejan de navegar en el espacio y caen al suelo. Por ello, los australianos han recibido estas precipitaciones. Solo pueden esperar que sea lo menos posible de tales precipitaciones y que haya más lluvias ordinarias sobre la árida Australia. Y por último, hagamos un inciso en las lluvias de animales, porque no son las únicas dignas de atención. No menos interesante es la llamada lluvia de gelatina de estrellas o simplemente gelatina de estrellas. ¿Has oído hablar de ella? La gelatina estelar o gelatina astral es una sustancia pegajosa que cae a la Tierra en forma de lluvia. La gente de todo el mundo la encuentra de vez en cuando en los árboles y en la hierba. Se habla de la gelatina estelar al menos desde el siglo XIV, pero a pesar de ello, los científicos y otras personas aún no han averiguado qué es realmente. Mucha gente está segura, la masa pegajosa es algo que viene directamente del espacio exterior, algo que los alienígenas podrían lanzar a la Tierra en un intento de establecer contacto con nosotros. Científicos, por supuesto, tienen una opinión diferente. Especulan que la gelatina estelar forma parte de los órganos internos de los sapos y ranas de los que se alimentan las aves. Según científicos, las aves no pueden digerirlos, por lo que acaban en el suelo en forma de dicha gelatina. Pero es una teoría por ahora. Quizás científicos tengan razón, o tal vez la gelatina de estrellas esté realmente relacionada con los extraterrestres. Seguro que pronto encontraremos la respuesta. Y eso es todo chicos, ¿cuál es la lluvia más inusual que habían visto? Házmelo saber en los comentarios, gracias por ver y hasta la próxima.